¡Suscríbete! Si quieren decirme cuándo me quisieron, ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlo, y vuelve el día del infierno En vida, es aquí donde quisieran mis amigos y ahorita mi familia Si lloramos, que sea de felicidad, estar juntos y no fue mi despedida En vida, hay que disfrutar a tu peca en la tumba y no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar, esta vida la tenemos que gozar porque un día se nos acaba Ahorita es cuando quiero verlo, y vuelve el día del infierno Si quieren decirme cuándo me quisieron, ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlo, y vuelve el día del infierno En vida, es aquí donde quisieran mis amigos y ahorita mi familia Si lloramos, que sea de felicidad, estar juntos y no fue mi despedida En vida, hay que disfrutar a tu peca en la tumba y no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar, esta vida la tenemos que gozar porque un día se nos acaba